¿Qué es la política social? ¿Qué es la política social? Es mucho más habitual referirse al norte de Europa y al sur de Europa en función de las características, de la calidad que tienen las políticas de bienestar. Y también es mucho más habitual referirse a Europa frente a Estados Unidos, pero lo cierto es que ambos modelos, el europeo, si es que existe como tal, y el norteamericano, cada vez son más similares. Y sobre todo son más similares porque las políticas sociales y las políticas de bienestar en Europa están en regresión, están difuminándose. De aquí el título que le he querido dar a esta charla, hacia unas políticas sociales de carácter residual. Es un poco la conclusión que podríamos sacar. El estado del bienestar se está diluyendo y fundamentalmente lo está haciendo por razones internas, algo que tiene que ver con la crisis fiscal del estado, la tendencia de los ingresos a crecer más despacio que el gasto público, pero también por razones externas. Es decir, por la globalización, que es mucho más visible en Europa, por el mayor grado de apertura de nuestras economías. Al final, todo esto tiene mucho que ver con motivaciones de carácter económico, con la lucha de clases. Aunque se tienda a ocultar este término, se quiera denominar de otras formas, pero ahí está. Ahí está y además, con mucha frecuencia, los argumentos que se utilizan para combatir las políticas sociales, lo que hacen es revestir intereses privados. Se utiliza la ideología para revestir otro tipo de motivaciones. Primer argumento. Se dice que el gasto social no es eficiente. Se dice que hay opciones más rentables, más baratas, mejores para la sociedad. Todo esto se dice en el marco, sobre todo ahora, de una austeridad mal entendida. Podemos argumentar mucho en contra de este tipo de razonamiento, pero permitidme que utilice solamente dos datos. Primero, algo muy conocido. España, como ejemplo. En España, las políticas sociales, el gasto social es inferior al resto de Europa. Mientras que en nuestro país se utilizan, en término medio, 6.000 euros per cápita al año en gastos sociales, en Europa, en el conjunto de Europa, en la UE 27, la cifra es de 7.000. O sea que esta es una primera llamada de atención. Pero un segundo dato que es menos conocido, es menos conocido. El gasto social tiende a financiarse con los ingresos sociales. Tiende a financiarse con las recaudaciones fundamentalmente obtenidas de las retenciones aplicadas a los trabajadores y también a los empresarios. Lo vamos a ver enseguida con mucho más detalle. En la Unión Europea, aproximadamente en los últimos años, los ingresos sociales representaron el 30% del PIB y el gasto social el 29%. En España, las cifras están en torno al 26%. 26% de gasto social, 25,8% de ingresos sociales. Es falso que el gasto social sea el culpable de la crisis fiscal del Estado y de la crisis. Además, el gasto social, eso que se llama gasto social, incluye inversiones. Inversiones que generan actividad económica, que generan puestos de trabajo, que son útiles para la asistencia social y que, por lo tanto, también deberían, deben ser útiles para combatir las desigualdades y la precariedad. Recordemos, simplemente, que durante muchos años ha habido superávits de la seguridad social, sin ir más lejos en España. Por lo tanto, tenemos que decir que no. Cuando se alega que el gasto social es culpable de lo que está pasando, hay que recordar que no, que esa no es la situación. Incluso, hay que invitar, o tendríamos que invitar a que se refuercen las políticas de creación de empleos de calidad, porque es de ahí de donde se obtiene el grueso de la recaudación que puede destinarse a políticas sociales. Aproximadamente el 80% en España en los últimos años. Y, sin embargo, a pesar de todo esto, asistimos a un ataque sistemático al estado del bienestar, a sus pilares. Podríamos hablar de cada uno de los cinco pilares del estado del bienestar durante varios minutos, pero no lo vamos a hacer. Podríamos hablar de la sanidad, de la educación, de las prestaciones por desempleo y de las políticas de empleo, de las pensiones. Podríamos hablar también de la incipiente, casi no nata, política de dependencia y lucha contra la exclusión social. El resultado es que parece que nos estamos quedando con unas políticas sociales y con unas políticas de bienestar residuales y que el estado de bienestar agoniza. En realidad esto forma parte de un ataque contra algunas de las funciones del estado y contra una idea de difuminar ese sentimiento de colectividad y de cohesión y de solidaridad que podría darnos el estado. Segundo argumento. Se dice con frecuencia que el gasto social reduce la competitividad, reduce el empleo, merma el crecimiento económico porque provoca una mala asignación de recursos. Bueno, hay argumentos de muchos tipos de argumentos para rebatir esta idea, pero yo creo que podemos sujetarnos al análisis desde los principios de la política fiscal, desde los principios básicos de la elaboración de presupuestos y de la fiscalidad. Quienes mantienen que el estado del bienestar supone una mala asignación de recursos están dando, por supuesto, que hay formas de inversión más eficientes. Y quienes dicen que el gasto social es ineficiente, pues fundamentalmente están basándose en criterios apriorísticos. Habría que decirles, en todo caso, que el gasto social es más eficiente a veces, en algunas ocasiones, para algunos bolsillos, para algunas personas. Si no podemos rebatir esta idea de una forma general, yo creo que sí tenemos la obligación de intentar rebatirla en cada caso concreto en los que se presenten este tipo de argumentaciones. Y basta un ejemplo para verlo, el ejemplo de los intentos sistemáticos de privatización de la sanidad en Madrid. La privatización de la sanidad en Madrid no ha avanzado más, fundamentalmente por dos motivos. Por la movilización popular y por la lucha de los trabajadores del sector, es decir, por la marea blanca. Y la marea blanca, sobre todo, tuvo el éxito de canalizar sus demandas, además de la movilización, de canalizar sus demandas por vía judicial, fundamentándolas bien desde ese punto de vista. Pero también tuvo el acierto de pedir a la Comunidad de Madrid datos, cifras, cálculos, que corroboraran la supuesta eficiencia de las privatizaciones, las ventajas que podía reportar. Bueno, las autoridades madrileñas no pudieron aportar esas cifras, no había cálculos, no habían hecho cálculos. Y claro, no era políticamente correcto reconocer que los intentos de privatización beneficiaban a una minoría, a un grupo reducido de personas y de empresas. La supuesta mayor eficiencia de lo privado hay que demostrarla. Podríamos hablar también de la banca pública, es un tema tabú, pero bueno, lo dejamos en el ambiente. También se debería decir a quienes argumentan o sostienen que las políticas públicas y el gasto público es ineficiente, habría que decirles que la política económica no se puede basar solo en criterios de eficiencia, aunque sea muy importante, sino también de estabilidad, de la búsqueda de la estabilidad en el funcionamiento de los sistemas económicos y sociales. Esto significa que tenemos la obligación de exigir a nuestros gobernantes y sobre todo a los responsables de la política económica que la utilicen como un instrumento anticíclico para combatir las crisis. No vamos a entrar ahora en debates de si más o menos política keynesiana, sí o no, pero sí parece que cada vez hay más opiniones que dicen que la austeridad en Europa es exagerada, es malentendida y está provocando un sufrimiento excesivo a la población y está prolongando la crisis. Y fijaos que además lo dicen últimamente instituciones que se han caracterizado por opiniones en contra y por equivocarse y por aplicar políticas nefastas en muchas ocasiones, como el Fondo Monetario Internacional, la Organización Internacional del Trabajo, la OCDE. Vienen a decirnos ahora que las reducciones de salarios y el deterioro de las condiciones laborales es exagerado, en que esa no es la forma de salir de la crisis, que al contrario habría que arbitrar políticas que ayuden a crear empleo de calidad. Pero claro, para eso también haría falta emprender una profunda reforma fiscal. Y eso no se ha hecho, no se ha hecho en España y no se ha hecho en otros muchos países. No hay realmente, no tenemos sistemas fiscales suficientemente consistentes como para sostener las políticas de bienestar que ambicionamos. Es más, a esto se añade otra mentira, otra falsedad que nos cuentan, que nos dicen cuando de repente aparece alguna autoridad gubernamental, sobre todo en el área de la política económica, y dicen los impuestos están bajando. No, es falso, está subiendo la presión fiscal, al menos en España, está subiendo la imposición indirecta y están subiendo las tasas. El sistema fiscal se está haciendo más regresivo, aunque las grandes fortunas y las grandes empresas tengan oportunidad de evadir impuestos y de, al final, evitar una imposición mayor. Pero no están bajando los impuestos. Y claro, esta doble tijera, recortes en los gastos y regresividad en los impuestos, pues lo que está haciendo es una mayor precarización. Está provocando que avancemos hacia esa quiebra social, laboral, política de la que estamos hablando. Porque no lo olvidemos, en estos últimos años, en estos últimos tiempos, los recortes se han hecho, sobre todo, atendiendo a criterios de cantidad, no de calidad. No se ha respetado lo que podría funcionar bien o lo que funciona bien, sino que el puro criterio ha sido recortar, tanto como fuera posible. Finalmente, a quienes sostienen que el gasto social es ineficiente, habría que decirles que, además de buscar la eficacia y la estabilidad, la política económica tiene que hacer todo lo posible, por guiarse también por criterios de equidad. Sin respetar el principio de equidad, no es posible que un Estado cumpla bien sus funciones. Y si no las cumple, será mucho más fácil que los ciudadanos se desvinculen de lo público y será mucho más fácil atacar a las políticas públicas. Bueno, no a todas. No a todas, porque en realidad el Estado, las administraciones públicas con sus funciones, con sus políticas cumplen muchas funciones, muchas tareas. Aunque básicamente se pueden agrupar en dos grandes categorías. Las políticas públicas que favorecen la acumulación de capital y las políticas públicas que tienen como objetivo reforzar la legitimidad o el vínculo de legitimidad entre los gobernantes y los ciudadanos. Son dos funciones parcialmente contradictorias, pero que están presentes en cada decisión de política económica. Puede haber más carga en las funciones que favorecen la acumulación, o al contrario, y ejemplos hay múltiples. Pero pensad simplemente dónde catalogaríamos las ayudas a la banca, las ayudas al sector financiero. A veces la política económica se escora excesivamente y eso favorece la concentración de la renta. Y no lo digo yo. Basta con ver simplemente cómo ha evolucionado la remuneración de los asalariados dentro de la renta nacional en los últimos años. Y al contrario, cómo ha crecido desde que empezó la crisis en la contabilidad nacional, en la renta nacional, las rentas del capital. No deja de ser una sorpresa. Por eso, una de las ideas que yo quería transmitir al hablar de los recortes, de las políticas sociales y de las políticas públicas, es que vivimos una suerte de guerra contra el Estado, de guerra contra lo público. Y por eso también muchos ciudadanos, muchas personas, muchos jóvenes, y no tan jóvenes, ven esta crisis como una crisis, pero también como una estafa. Además de una crisis, una estafa. A los menos jóvenes, con las preferentes, con los recortes en las pensiones, a nuestros abuelos les han quitado la ilusión por la que trabajaron toda su vida, que era que sus hijos y sus nietos vivieran mejor. A los menos jóvenes, la generación intermedia, pues, se los castiga sistemáticamente con eso que se llama el desempleo de larga duración, que cada vez más parece desempleo para toda la vida, con las hipotecas, también con los recortes en sanidad, en educación. Y a los jóvenes, pues, ¿qué os voy a decir? Si esto lo conocéis mejor que nadie, con la precariedad, con la falta de trabajo, con la escasez de la vivienda, con los recortes educativos. Si un extraterrestre aterrizara sobre nuestros países europeos y viera lo que está pasando, lo que está pasando con los presupuestos públicos, con las políticas económicas, probablemente pensaría, bueno, desde luego pensaría que esto es inhumano, porque un extraterrestre, ¿qué iba a pensar? Pero podría sacar la conclusión de que el resultado de todo esto, la conclusión es que sobramos las personas. Si hubiera menos personas no habría que atender ni el desempleo, ni la sanidad, ni la educación. Es un disparate, es una barbaridad, es atroz. Pero quizá es la conclusión que pudiera sacar a alguien que desde fuera viera todo esto y no tuviera más elementos para juzgarlo. Hay una responsabilidad europea, obviamente. Tenemos un marco común en Europa para afrontar, para intentar combatir esta situación. Necesitamos otra Europa, podríamos hablar, pero esto ya llevaría mucho más tiempo, de los cambios que le pedimos a esa otra Europa, que no son solo sus instituciones, no es solo la Unión Europea. Pero yo creo que esto también debe invitarnos a una reflexión, porque esa utopía, utopía pragmática, utopía posible, o como la quisiéramos llamar, puede que nos la estén robando también. Yo creo que Europa, la Unión Europea, igual que los gobiernos, se puede entender como una instancia en la que se elaboran políticas públicas. La Unión Europea, entendida como una fábrica de políticas públicas. Quería concluir ya, Fernando, dándole la vuelta a esta afirmación y convirtiéndola en una pregunta. ¿Podemos entender la Unión Europea como una fábrica? ¿De políticas públicas? ¿Y si es así, esas políticas públicas pueden ayudarnos a reducir la precariedad y las desigualdades? Gracias.